¿Qué tal amigos sonideros de Joutube? En esta ocasión vamos a armar este rack para nuestra mixer que nos regaló nuestro amigo de sonido Cartagena de cual le mando un saludo y pues bueno, también les quiero mandar un saludo a todos los que están suscritos a este canal gracias por su apoyo y seguiremos subiendo videos de todo lo que es el ambiente sonidero pues bueno amigos, así es como nos quedó la verdad se ve muy bonito este rack lo hicimos con puro material sobrante de todo lo que nos ha sobrado de los bafles pues de ahí salió este bonito rack aquí iniciamos El Inge Sonidero El Inge Sonidero Estás sintonizando El Inge Sonidero Suscríbete al canal Pues bueno amigos sonideros ahora sí vamos a empezar a hacer nuestro rack les recuerdo que es con puro sobrante de lo que nos ha este recorte de los bafles todo esto nos ha sobrado de hecho aquí tenemos más son puros pedazos de recorte con esto pues lo vamos a hacer vamos a hacer nuestro rack para nuestro mixer pues bueno amigos entonces vamos a tener que unir porque no nos va a alcanzar entonces ahorita les voy a ir diciendo las medidas completas yo lo voy a hacer en pedazos pero ahorita les doy la medida este para que ustedes lo hagan con un pues sí con el tramo completo bueno amigos vamos a cortar amigos pues ya las cortamos las cortamos de aquí hacia acá a 52 pero estas las vamos a unir como les repito lo estamos haciendo con material que teníamos aquí recortes entonces esta la vamos a pegar así para hacer una pieza completa y esta nos debe de medir 52 por 40 ahorita le voy a cortar esta tirita para que nos dé los 40 centímetros que necesitamos de aquí acá bueno amigos pues necesitamos este tramo que nos mida 40 por 52 lo tuvimos que pegar o unir de esta forma ya le pusimos aquí el sargento mientras cortamos lo demás vamos a esperar a que seque esta pieza ahorita regresamos pues también vamos a necesitar dos piezas de de aquí para acá miden 40 de aquí hacia acá son 25 centímetros y de aquí para acá son 18 centímetros de estas son dos dos piezas en esta forma pues bueno amigos ahora si vamos a vamos a empezar este armarlo nuestro rack sale amigos pues ya estamos este uniendo lo que es nuestro rack ya lo estamos armando entonces pues lo tenemos que esta pieza esta que es un costado tiene que ir así así la tenemos que unir o pegar en esta forma no la vayan a pegar así porque nos va a dar otra medida más grande y nuestros aparatos no van a bueno van a quedar volando entonces la tenemos que unir en esta forma así la tenemos que unir en esta forma entonces pues bueno vamos a unirla vamos a seguir este armando lo que es nuestro pequeño rack para nuestra mixer que nos regaló nuestro gran amigo de sonido cartagena pues bueno amigos ya le estamos haciendo su rack porque la tenía por ahí este guardada entonces pues ya la ya la vamos estamos armando su rack para no tenerla este así nada más guardada pues bueno amigos esto lo estamos haciendo como puro pedazo de lo que nos ha sobrado de los bafles de los que hemos armado entonces pues vamos a unir esta pieza ya unimos las piezas pues ahora lo vamos a tener que reforzar si no se nos va a desarmar a media tocada nos vamos a quedar con la pura mezcladora pues bueno vamos a necesitar esta tablita todo esto es sobrante lo que me ha sobrado de de los bafles de hecho miren este tiene un corte 45 pero pues lo vamos a ocupar entonces necesitamos esta que mide 8 por 49 8 centímetros por 49 esta esta mide 5 centímetros por 49 y esta mide 3 centímetros por 49 pues bueno amigos vamos a unir estas piezas y ahorita les muestro como como las tienen que unir amigos pues ya mero lo terminamos así es como le deben de poner los refuerzos para que no se nos quede ninguna tocada nos quedemos con la pura mezcladora entonces pues vean la forma en que se colocaron los refuerzos pues así es como les debe de quedar amigos solo nos falta este ya aquí tenemos las tablitas estas se las vamos a poner en aquí aquí y en esto para que podamos atornillar lo que es nuestra mezcladora aquí podemos poner un nuestro reproductor y aquí el el procesador bueno ya eso ya será de cada quien que aparatos le quieran colocar pero aquí va a ir nuestra mixer nuestra mezcladora pues bueno amigos vamos a vamos a colocarlos y ahorita les muestro como nos quedó nuestro rack para nuestra mixer por fin lo terminamos amigos recuerda que esto es nada más son para que recargue aquí la la mezcladora o la mixer esto de aquí acá se me olvidó decirles le puse un centímetro de aquí a acá le dimos un centímetro aquí le iba a dar un centímetro y medio pero luego recuerdo que le podemos meter un ecualizador y las banditas pues las podemos golpear entonces le metí dos centímetros de aquí para acá pero ustedes si gustan pues le pueden lo pueden meter más hacia allá no sé ponerle tres centímetros ya depende del gusto de cada quien estas miden lo que mide la tabla y miden 15 de aquí para acá estas la tienen que poner a la medida que les dé bueno esto ya la recortan a lo que les dé porque aquí le tienen que hacer un cortecito como de 15 grados entonces esto ya se depende a ustedes lo deben de lo deben de ir moldeando aquí al tamaño porque luego me dicen que no dan las medidas entonces este lo cortan la tabla y ya nada más le dan la medida que pues que les dé porque tienen que hacerle un cortecito de como de 15 grados y de hecho es en ambos lados tanto aquí como aquí es un cortecito como de 15 grados pero es entonces eso ya lo lo van a moldar ustedes pues bueno amigos este ahorita le vamos a poner los aparatos la mixer y aquí los aparatos que tengo aquí para que vean cómo se ve y cómo cómo va a lucir en nuestro sonido pues bueno amigos ahorita rezamos amigos así es como nos ha quedado ya con los aparatos colocados pues la verdad se ve bastante bien no nos podemos quejar ya que fue un hecho de puros de puro más que nada de puros tramos que nos han sobrado pues la verdad se ve bastante bien de hecho la mixer la podemos recorrer ya se hacia acá para hacia arriba eso ya depende mucho de de cómo ustedes quieran este colocarla porque aquí también se ve muy feo el hueco este y pues arriba igual si la hacemos para acá también se ve el hueco muy feo aquí arriba entonces pues yo les recomendaría que le dejen como que en medio ahí así para que no se vea fea pues bueno amigos así es como nos ha quedado dicho pues aquí tenemos un buen espacio para conectar todo lo que son nuestros repros y pues la verdad pues quedó bastante bien no nos podemos quejar ya que fue un algo pues este material ya lo tenía yo ahí pues no lo no tenía en qué ocuparlo y pues ahorita que este peso de la pandemia pues vamos a aprovechar el material que tenemos ahí y pues así nos ha quedado pues bueno amigos en el próximo video lo vamos a borrar vamos a comprar lo que es el ángulo lo vamos a dar otro tipo de acabado lo vamos a poner más coqueto amigos para todos ustedes entonces pues bueno amigos hasta aquí dejamos el video recuerda suscríbete le mando un saludo a todos y gracias por ese apoyo pues ahora si nos vemos en el próximo en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias.